Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró y luego perdí. Me dijo que tu amor no iba a ser feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. La luna me miró y luego perdí. Me dijo que tu amor no iba a ser feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. Porque tú eras así. 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 Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí. Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí.